¿Qué frío hace? ¿Cómo ha cambiado el tiempo? ¿Tú también eres de los que piensas que tus gallinas tienen frío? ¿Y lo mejor es cerrar a cal y canto el gallinero para que no lo tengan? Pues si es así, estás cometiendo un error. Te vamos a mostrar en este vídeo la importancia que tiene la ventilación del gallinero incluso en estos días de tanto frío. ¿Tienes un ratito? Pues comenzamos. Aunque muchos aficionados inexpertos crean lo contrario, las gallinas soportan mejor el frío del invierno que las temperaturas elevadas de los veranos en ciertas regiones de nuestras latitudes. Con la llegada del invierno, muchos aficionados, en un intento de proteger a sus gallinas del frío, pueden tender a cometer ciertos errores en el manejo del gallinero, como descuidar la limpieza y la alimentación, u olvidarse de verificar que el agua de bebida no se ha helado. Sin embargo, los errores que más se producen son los relacionados con la ventilación del gallinero, aspecto en el que nos vamos a centrar en este vídeo. Los animales pasan la mayor parte del tiempo en el suelo del gallinero, a excepción de las noches, momento en el que las gallinas se posan en las perchas para dormir, así, intentando evitar corrientes de aire y proteger a nuestros animales, uno de los principales errores que cometen criadores inexpertos es cerrar a cal y canto el gallinero. Si no dotamos a nuestro gallinero de una correcta ventilación y si cerramos todas sus aberturas, se provocará un ambiente cargado en nuestro gallinero y el aire que respiran nuestras gallinas estará totalmente viciado, predominando gases nocivos como el carbono y el amoníaco. Si nuestro gallinero no tiene ventanas o suficientes aberturas para que la ventilación sea correcta, es recomendable dotarle de algún mecanismo extractor que puede ser muy útil para acelerar la renovación del aire. Si podemos respirar con normalidad en nuestro gallinero, no hay ningún olor amoníaco o gases similares, es que vamos por el camino correcto en cuanto a la ventilación del gallinero. No debemos olvidarnos que a nuestras gallinas no les gusta estar todo el día encerradas en el gallinero. Necesitan corretear, escarbar, picotear hierbas, insectos y todo lo que encuentren por el suelo, darse baños de arena, tomar el sol… Por lo que no debemos empecinarnos en que las gallinas deben estar todo el día dentro del gallinero a fin de evitar el frío y las corrientes de aire. Si vivimos en zonas de montaña o de interior, en las que se puedan alcanzar temperaturas bajo cero o frío extremo, y decidimos poner una fuente de calor en nuestro gallinero, debemos tener precaución de que la temperatura que alcance nuestro gallinero no sea excesiva, pues en este caso puede provocar una situación de estrés que traiga como consecuencia que se debilite el sistema inmune de nuestras gallinas, tal como explicábamos en el vídeo de enfermedades de las gallinas, como prevenirlas. Los principales peligros de una mala ventilación del gallinero son la acumulación de amoníacos en un espacio reducido, provocando que el aire que respiran nuestros animales se vicie, trayendo como consecuencia, de esta manera, que sufran problemas respiratorios. La condensación y formación de evaos, provocando que se produzca un aumento en la tasa de humedad, formándose así el escenario perfecto para la formación de moho y la aparición de bacterias y otros agentes patógenos. Este tipo de organismos se desarrollan y propagan más rápidamente en espacios confinados, mal ventilados, en los que haga calor y haya mucha humedad. Y por último, las camas húmedas y sucias son responsables también del desarrollo de estos agentes patógenos y además ayudan a que se formen fisuras y ampollas en las plantas de las patas de los animales. Bueno, pues espero que este vídeo te haya servido para evitar los peligros que pueden correr tu gallina si tienes el gallinero cerrado a cal y canto. Y bueno, lo que te digo siempre, si te ha gustado este vídeo, ponnos unas manitas para arriba. Si quieres que tus amigos se enteren, compártelo. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Recuerda también que en el blog de nuestra web Finca Casarejo, que te quedo el enlace aquí abajo, puedes ver artículos muy interesantes. Y lo que te digo siempre, en Finca Casarejo queremos seguir creciendo contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!